¡Jugaremos contra Supa Estricas en dos semanas! ¿Qué tienes para nosotros, Janine? Equipo tecnológico de última generación. Lo más reciente en camuflaje en el campo. Necesita aún más ventilación. ¡No! ¡Espera! ¡Apenas puedo! Hasta hicimos el uniforme de Supa Estricas para que ajustara en los hombros de Uber. ¡Sí! Pero por aquí está mi mejor trabajo. A Thor le dimos una dosis de cuestionamientos audio-hipnóticos para ayudarle a superar su mayor miedo. ¡Hola, señor Thor! ¿Qué tal si hoy rasuramos un poco su bigote? ¡Jamás! ¿Acaso no tiene idea de cuánto se tardó para que me creciera así? Y esto es lo que pasará cuando diga la frase clave. ¡Reina de corazones! De hecho, me encanta la idea. ¿Y qué? ¿En qué nos ayudará a mantener hipnotizado a Thor así? Es que no será a él a quien vamos a hipnotizar. ¡No! ¡Supas Tricas! ¡El candidato Brizlovia! ¡Francados! Me estás rompiendo los oídos. ¡Hágalo, Bloch! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Barkle! ¡Barkle! ¿Por qué? Porque el set de Breslovian es el ritmo más vomitivo que el universo conocido hubiera escuchado desde hace milenios. Por favor, Cool Joe. Los Pump Up de Berserkle podrían no ser hermosas. Eso ni siquiera es música. Pero ayudan a Bloch a prepararse para los partidos. Está bien, está bien. ¡Barkle! ¡Barkle! Pero toma esto. Te los regalo. Lo que sea con tal de no volver a oír ese ruido. Oye, ¿ese no es Thor de Iron Tank? No, Thor tiene bigote. ¡Mi bigote! ¡No puedo sentir mi bigote en mi voz! ¡Reina de Corazones! Adoro mi nuevo estilo. Muy bien, chicos. Iniciando Fase 1. Enterado, Coronel. Identificando objetivos. Imaginen controlar al Capitán de Supas Tricas. Hmm. Sería muy útil. Sabotear a Shakes acabaría con los goles que anota Supas Tricas. Tal vez. Tal vez. Aquí viene, viejo. A neutralizarlo. Impresionante barrida defensiva. ¡Nord Sol! ¡Aleja el peligro! ¡Los hermanos defensores! ¡Los hermanos defensores! ¿Un agente sedante en el corazón de la defensa de Supas Tricas? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Gracias, Cool Joe! ¡Nos salvaste de Pump Up the Versicle! ¡Y esa fue la primera etapa, hermano! ¡Voy a enseñarle a Block que hay más música que esa piltrafa ofensiva que escucha! ¡Escuchen, chicos! ¡Sus compañeros para el Tour! ¡Sexy Claus y Norty Block! ¡Excelente! ¡Los hermanos defensores! ¡Ah! Disculpe, entrenador. Me encantaría ser compañero de Block. Su educación musical exige que esté con él las 24 horas. ¡Vargo! ¡Está bien! ¡Cool Joe! ¡Dancing Rasta! ¡No ronques! ¿Quieres? ¡Responde, Bonai! ¡Sí, coronel señor! Informe actualizado de la fase 2. ¡Es muy difícil respirar aquí! ¿Por qué siempre tengo que ser un árbol falso? Flores de cereza a la luz de la luna. Yo soy un árbol. Oye, ¿qué acabas de hacer? El equipo de vigilancia está en posición. ¡Oh, guau! ¡Más fotos y podrías llenar tu álbum vacacional, Janine! Te daré 3 puntos de 10 por ese insulto. Pero yo tendré los 10 puntos por saber administrar la audio hipnosis. Excelente. Es hora de iniciar la fase 3. ¡Yo la iniciaré! Ahora, observa cómo hacen espionaje los verdaderos profesionales. A sol el rado. Hello Nemo won't my name. Hello on sender. Hello Nemo won't my name. Estoy adentro. Oso. Usa la pista con la mayor cantidad de reproducciones. Eso no será problema. Solo tiene una canción. Bargol, Bargol. Relájate, hermano. Cargué algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. O, como me gusta llamarlo, Tres Pasos para la Iluminación Musical. Bargol, Bargol. ¡Apresúrate! Es hora de empezar. Todo comenzó en 1770 con Boatheaven. Eh, ¿no te refieres a Beethoven? ¿Ese vendido comercial? ¡Por favor! Las sinfonías de Boatheaven son las originales. Luego iremos a mediados del siglo XX para el curso de improvisación de jazz con Dave Ridley Doha Davidson. Bien hecho, Cool Joe. Acabas de hacer que la música Boatheaven sea aburrida. Tienes que poner más atención, Matador. Ya te oí cantar. Ahora, una de mis grandes favoritas es de los maestros de los 70, Funky Synthesis. Estos hermanos a luz del sol en puro ritmo groove. Acabó el calentamiento. Hay que practicar para el partido. Hey, Block. Prepárate para el dulce sonido del balón goleando el fondo de la red. Muy bien, loco. A neutralizarlos. ¡Ah! 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 ¡A igual! ¡Los hermanos defensores! Y Joel les trae la música. Ya. ¿Ves? No necesitas la piltrafa musical de Brie Sloviean. Mis buenos ritmos llevarán tu juego a un siguiente nivel. ¡Ja! Block se ve mejor que cuando jugó contra Palmentieri ¿Estás seguro de que copiaste la pista audio-hipnótica? ¡Sí, claro! Mi misión fue todo un éxito Tal vez tu hipnosis no funcionó ¿Por qué no te relajas, Hubert? Sí, estoy relajado Oye, eso fue otro de tus trucos, ¿no es así? También lo hipnotizaste Igual que a Bonai y a Thor ¡Ni, me, God! ¿Dónde está mi vida? ¡Reina de corazones! Tal vez un poco, sí A bloques a quien necesitamos controlar No a tus compañeros Relájese No hay forma de que llegue al partido sin haber oído antes la pista Estoy listo para ganar, estoy en buena forma No permitiré un solo error Muy bien, hermano ¿Estás listo para un buen ritmo a contratiempo previo al juego? No, nada de Pump Up de Breath Circle ¡Vargo y Val! Tú lo quisiste ¡Se acabó! Si Boat Heaven, Diddly Doohop y los Funkysíntesis no te devuelven al camino de la buena música Es hora de invocar el poder de los maestros del rock progresivo Dragon Lawyer ¿Dragon Lawyer? Eso suena peligroso Sí, en los oídos incorrectos podría serlo Estos hermanos rompen cualquier frontera musical Y estoy hablando de múltiples sellos de época Polirritmos, también contratiempos El punteo musical Los solos con doble teclado Creo que entendí solo dos palabras Sí, Cool Joe Necesitas un diccionario para principiantes de Brizlovian No te preocupes por estos filisteos sordos de nacimiento Dragon Lawyer te va a refrescar la cabeza Barhol, Barhol Espero que confíen en mí, chicos Tú obedecerás Cuando escuches neutralízalo Tu cuerpo se congelará Hola ¿Tierra, Block? Oh, no No estaba listo para Dragon Lawyer Le rompí la cabeza Barhol, Barhol, Barhol Te quedaste como oído, viejo ¿Estás bien, Block? Badargol ¡Soldados del Fortress! ¡Juda! Reciban a Zupas Tricas Y al poderoso Iron Tank ¡Juda! ¡Iron! ¡Tan! ¡Iron! ¡Tan! ¡En descanso! Si Block juega como jugó la semana pasada Los fans van a salir decepcionados ¡Uber usa su fuerza para superarlos en el campo! Pero aún tiene un gran obstáculo en su camino ¡Muy bien, hermano! ¡Pase cuatro! ¡A neutralizarlos! ¿Qué? ¡Uy! ¡Una distracción muy grave de Block! ¡Viejo! ¿Qué te pasó? ¡Barbol, Barco! Concéntrate, hermano No los pierdas de vista ¡A neutralizarlos! ¡Neutralízalos! ¡Neutralízalo! ¡Neutralízalo! Casi acaba la primera mitad Y el entrenador ya está pensando en un reemplazo para Block ¡No me sorprende! Sin duda, este es el peor partido que haya visto de Block No se va a poner más sencillo Esta vez, ¿podrías, por favor, neutralizarlos, sí o no? ¡No! 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 ¡Soldados de Fortress! ¡Ovación para Thor! ¡Y con la precisión de su nuevo estilo rasurado! ¿Dónde está mi bigote? ¡Yú-hoo! ¡Aparco, aparco y bar! ¿Qué te pasó en la cancha, Block? Es como si lo hubieran cambiado Oye, Cool Joe Tu música de mente sí trastornó el cerebro de Block Tienes razón El obligarlo a escuchar mi música Obviamente transformó su mentalidad Esto va en contra de todo lo que he creído Pero tiene que hacerse Block, debes prepararte para una sesión completa de Bomb Tú obedecerás Te lo debo todo a ti, querido Janine Este asunto de la hipnosis sí que funciona Está bien, se acabó Hipnotizar al enemigo es una cosa Pero usar a tus compañeros para trabajos manuales Sí, señor Sí, por favor Es poco profesional De holgazanes no crea espíritu de equipo ¿Posa galletas? Muchas gracias ¿Qué te estaba diciendo? Espera un segundo Todos están... Lo permitiré una última vez Pero después del juego Acabarás con esta locura Cuando escuches Neutralízalo Tu cuerpo Tu cuerpo Se congelará Tú obedecerás Caramba Por momentos creí que no lo lograría Pero eso es incluso peor que Pump Up the Brass Circle Blar, Blar, Blar Blar, Blar, Blar Y los tramposos de Iron Tank me usaron para hacerlo Lo lamento, Blar Pero te quedarás en la banca el resto del juego Blar, 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 Blar Sí Usaremos esto en su contra Blar, 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 Blar Sorprende mucho ver a Blar Aún en la cancha Después de un terrible primer tiempo Muy bien, hermano A neutralizarlos Blar, Blar, Blar ¡Qué atajada! ¡Wow! Blar ya es un jugador Completamente distinto Precisamente Este es mi ritmo, hermano Gol del número 10 de su pastricas ¡Shakes! ¡Boo! ¡Oh! ¡Sí! Ah, ¿saben por qué no funcionó su pequeña rutina? ¡Esos se sacan por querer meterse con los hermanos defensores! Fase 5 Plan de contingencia ¿Utilizaron hermanos defensores como frase detonante? ¡Eso ya es diabólico! ¡Wow! ¡Blob está dispensando lo que no hizo en el primer tiempo! ¡Es tu oportunidad! ¡A ese ritmo es al que me refería, hermano Blob! ¡No! ¡Está hipnotizado! ¡No! ¡No! Tiene que haber una forma de deshipnotizarlo ¿Luces entellantes? ¿Ruidos fuertes? ¿Un buen susto? ¿Calcetines sucios? ¡Humillarlo! ¿El poder del amor? ¡No! El sonido más apestoso, arritmico, ofensivo y de mal gusto de todo el universo ¿Qué está pasando? A Blob lo hipnotizaron de nuevo Pero ya sé cómo deshipnotizarlo Su teléfono Tranquilos, muchachos ¡Yo me encargo! ¡Oye, Blob! ¡Neutralízalos! ¡Gata! ¡Ja, ja! ¡Buen intento! Pero la hipnosis superó la programación anterior ¡Por favor, deprisa! Ya lo tengo ¡Blob, hermano! ¡Tienes que romper con esto! ¿En qué puedo ayudarte, amigo? Lo siento Es mi voz de anunciador ¿En qué puedo ayudarte? Vine a transmitir una música bastante mala Jamás había visto algo parecido O esta es una muy mala estrategia del entrenador O Blob ya perdió la cabeza Eres más fuerte que esto, loco ¡Puedes romper el ciclo! ¡Somos los hermanos defensores! ¡Qué horrible suena! ¿Qué en eso? ¿Escucharon eso, locos? ¡Contraataque! Sí, eso es música para mis oídos Oye, esta pista es buena música, hermano Claro que no, enfermo mental Buscar anotar en su portería Y luego rebotar el balón en el travesaño Es una estrategia muy extraña Bueno, está funcionando Iron Tank está en problemas ¡Excelente! ¡Qué buena notación! ¡Miedo! ¡Excelente! ¡Eso estaba esperando, viejo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Los hermanos defensores! ¡No! ¡Cállate! ¡No lo digas, hermano! Estoy muy decepcionado Y en especial de ti Tu plan fue un completo fracaso ¿Qué tienes que decir a tu favor, Yanai? ¿Cocodrilo morado? Como castigo Yo me voy a agachar Y les voy a hacer cien lagartijas Iron Tank Iron Tank Iron Tank No me digas que... ¡Pase seis! ¡Plan de escape! ¡Plan de escape! Están corriendo los últimos minutos aquí en Strikaland Y tanto Supastrikas como Sultanes buscan abrir el marcador ¿Ting? ¿Ah? ¡No! ¡Es el turno de los Sultanes! ¡Lo detuvieron! ¡No! Una última oportunidad para Supastrikas Cada vez que el equipo se acerca... ¡El otro equipo logra alejarlos! La más ligera ventaja podría hacer la diferencia en el regreso al juego ¿Pero cuál podría ser? ¿Condición física? ¿Estrategia? ¿Ah? ¿Ah? Disfruten el viaje a Dubái Supastrikas Nosotros lo haremos Supastrikas Un vuelo difícil ¡Supa! ¡Supastrikas! Un estadio gigante Un hotel gigante Y ahora Un avión gigante Los Sultanes sí que saben vivir en grande, locos Imagínense Los asientos sí son reclinables El jeque sí habla en serio Cuando habla de lujos ¿Tendrá letrinas doradas? ¡Ah! ¡Por favor, chicos! Este avión puede ser gigante y lujoso Pero no olviden Los buenos momentos que hemos tenido en el Sultanes Como cuando aterrizamos sobre un iceberg Ah... Casi morimos ¿Cuando se arrojaron en paracaídas? ¡Y casi morimos! ¿Qué hay de la vez que el matador tapó el baño a medio vuelo? Parte de Missy murió aquel día, Klaus Un viaje lujoso No los convertirá en un equipo ganador La práctica sí ¿Eh? ¡No! Hola, Supastrikas Veo que encontraron nuestro palacio en los cielos Sí Lo vi con el rabillo del ojo Eh... Disculpe, jeque ¿Su gran avión tiene letrinas doradas? No sea ridículo, señor el matador Nuestros lavatorios tienen incrustaciones de diamantes Sobre oro de 24 kilates ¡No! Bueno, considerando que todos vamos al baño del mismo modo ¿Por qué no lo descubren ustedes mismos? ¡Entrenador! ¡Esto nos unirá como equipo! ¡Por favor! ¡Mi alma nació para esto! Quisiera un poco de tranquilidad para trabajar en las estrategias ¡No lo olviden! La práctica se hará cuando lleguen No tienen lealtad ¿Y... ¿Una canción de despedida? Nos vemos, Strikayet Eres un aeroplano que jamás olvidaré Bienvenidos al Palacio de los Cielos Cada cabina tiene asientos completamente automatizados Que se convierten en camas Ese ritmo sí me gusta Ah, yo no los veo tan cómodos Instalaciones de videoconferencia de última generación Los veo mucho mejor Cada baño tiene un jacuzzi de oro Sí Accesorios de oro para baño Sí Y un asiento de oro con incrustaciones de diamante Y la mejor parte ¡Sí! ¡Más horrible, hermano! Oigan, ¿a dónde lleva eso? Ah, a la zona de carga Aburrida en comparación con el... ¡Magestuoso comedor! ¡Wow! Debe tener refrigeradores impresionantes Shakes, esta no es la cafetería de tu colegio Pedimos que nos suban la comida fresca ¿Quién quiere estofado Shlavazan de Brizlovia? ¡Bargol! ¡Bargol! Ah, finalmente Un poco de paz y tranquilidad Creamos un perímetro dentro del área Libre de espacio Atrayendo a la defensa de los sultanes y ¡blam! No sé de qué me habla, entrenador Ah ¿En cuánto llegaremos a Dubái? Eso sí es algo en lo que puedo hacer Ayudarle Ocho horas, entrenador ¡Wow! ¡Jong, jong! Se ve delicioso ¡Wow! Las comidas en el Strikajet son igual de buenas ¿La vieja y misteriosa lasaña? Que sabe a plástico Sí, apuesto a que las hicieron derritiendo las figuras de acción del matador Mis figuras de acción saben mucho mejor que eso Es una larga historia Presentando el postre más fino de Habsburgo ¡Struh! ¡Struh! ¡Strudel! Me dijeron que el Strudel era tu favorito ¿Quién le dio esa idea? Oh, temo que tendremos que interrumpir la comida Nos avisan que habrá turbulencia ¡Wow! Los asientos son los mejores Y solo mira esto ¡Te da masaje delicioso! Y la pantalla te dice todo Velocidad, latitud Y hasta cuántas veces ha ido al baño el matador Nah, eres muy gracioso, Tiger Nah, ¿en dónde te encuentras ahora? Chicos, ¿logran sentir la turbulencia? Este avión tal vez es muy grande para notarla ¿Para qué nos envió a las cabinas el jeque? Por favor, Shakes, vive un poco ¡Es el Palacio de los Cielos! Hermano, tú solo reclínate y disfruta Después de algo crunchy ¿Alguien quiere un monchi? Tengo escamas sabrosas Mi pasta no es patosa Es crujiente y sabrosa Oh, Klaus, por favor, no me niegues Tal vez solo una mordida No, 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 no Estrudel ¡No, no, 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 no! Ah, no puedo creer que a Klaus le guste Entrenador, ¿se encuentra todo bien? Sí, todo excelente Excelente Tengo muchas ideas ya Dime ¿Qué tal el Palacio de los Cielos? Máximo lujo en toda la extensión de la palabra Y escuche esto Hasta tiene un sistema volador para entrega de alimentos Seguro supera nuestra lasaña Oye, te llamo para que me ayudes en una posible estrategia para el partido Entrenador, aterrizaremos en 12 horas ¿Podemos esperar hasta entonces? ¿Dijiste que en 12 horas? Rasta Hola ¿Entrenador? Ya cortamos la señal del celular Está mucho mejor Dulces sueños, supastricas ¿Entrenador? Pregunta ¿Es relacionada con aviones? ¿Podrías darme la ubicación del Palacio de los Cielos? Seguro Está muy fuera de curso No hay forma de que llegue a Dubai a tiempo Mara ¿Entrenador? Necesitamos desviarnos un poco Atención, Palacio de los Cielos Les habla Alfa Foxtrot 1 9 Te escucho fuerte y claro 1-9 Tenemos una entrega de alimentos desde Roma ¿Italia? Sí Sabemos dónde queda Roma, 1-9 Solicito permiso para iniciar transferencia aérea 10-4 Permitido 10-4 Buen viaje No extraño mi mansión Presentando otra exquisita entrega culinaria Genuina lasaña italiana Desde Italia Aroma ligeramente cancerígeno Textura de plásticos en el frente Esto solo podría ser... ¿Pediste que enviaran la lasaña del Strikajet aquí? No, yo no tengo hambre Además, nunca comería esta comida mediocre ¿Y cómo llegó aquí? Ah... ¿El entrenador? Chicos, encontré una nota en la lasaña Supongo que eso está mejor que una figura de acción del matador ¡Ey! Si van a ser groseros entonces Es el entrenador El Palacio de los Cielos salió de curso El jeque no quiere que lleguemos a la práctica ¿Pero en qué le daría ventaja a los sultanes que llegáramos tarde? Sí, todos vamos en el mismo barco Ah... Sería más apropiado decir el mismo avión Salió de curso No existió turbulencia Algo traman Hmm... Anoche durante la turbulencia necesitaba algo del majestuoso comedor y... ¡El Strudel! ¡No, por supuesto! Estando ahí, vi pasar a los sultanes La señal del cinturón continuaba activada Oye, Shakes ¿A dónde vas? No alborotes el barco, Sheik ¡Es un avión! Reconocimiento facial rechazado Típico de Shakes Estamos en el avión más lujoso del mundo Y estamos aquí arrastrándonos en un ventilador apestoso ¿Cuál es la idea aquí, loco? ¡Esto hace shakes! ¡Rayos! Por favor, chicos, aguarden un segundo No van a creer lo que verán Esperen, me equivoqué Oye, oye, no te eches para atrás ¡Qué maravilla! ¡Esto es legendario! ¿Estás impresionado ahora, Klaus? Resulta que el jeque coincidió con el entrenador El entrenamiento es mejor que los viajes de lujo Entonces, ¿por qué no llevamos nuestro juego a nuevas alturas? Así que... Supastricas intenta elevarse a nuestro nivel de juego ¿Qué? Es hora de una verdadera sesión de turbulencia ¡Sí! Y a esto es a lo que llamo entretenimiento de alto vuelo Algo me dice que el jeque ya nos descubre No se den por vencidos Esta es nuestra oportunidad de sacar ventajas sobre ellos ¡Ya no quiero otra entrega de alimentos a medio vuelo! ¡Shakes, hermano! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué loco! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Oh! ¡Noche de juego en el Estadio Goliath! ¡La casa más grande y lujosa de toda la Superliga, Brenda! ¿Mac? ¡Oh! 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 Los sultánes contra sus pastricas! ¡Oh! Oh! ¡Ah! Me duele. Oły! Sabía que estaba tramando algo. Pero jamás imaginé que sería algo tan grave. Parece como si hubieran salido de una lavadora. Sí, algo así. Chicos, por favor. Uno a la vez. Resulta que el mejor plan que tenían los sultanes para nosotros era algo que no estaba incluido en el viaje. Una cancha secreta de soccer. Muy inteligentes. Bienvenido a Dubai, entrenador. ¿Y lograron utilizarla? El jeque nos lo dificultó, entrenador. Incluso para sus estándares. Oiga, entrenador, ¿se le ocurre alguna buena idea? Fueron los únicos que tuvieron un vuelo poco productivo. ¡Es el juego! Terminaron empatados el partido pasado. ¿Crees que esto acabe en empate? Rápido le quitan el balón a Shakes. El strudel es de clase mundial, Brenda. Veamos si los sultanes lo aprovechan. Bueno, tienen a los jugadores. Oigan, si se preguntan por qué una de sus lujosas vetrinas no funciona, es por mi causa. No puedo creer que un par de prácticas hicieran tanta diferencia de juego con los sultanes. ¡Lo sé! ¡Nos superaron en la cancha! Amigo, si tan solo hubiéramos sabido aprovechar esa cancha en los cielos. Pero hicimos algo que ellos no. ¿Reclinarnos en los asientos? Nos arrastramos por el túnel apestoso. Y además no comimos nada... todo el tiempo. No, el cruel entrenamiento con turbulencia. Descríbelo. ¡El avión! ¡El Tiger le pasó el balón! ¡El avión! ¡Chicos! Uno a la vez. De hecho, me he dado cuenta que necesito este caos para entregar un buen trabajo. Bueno, no saben dónde es su caos. Hasta me despediré. Aquí estamos. ¡Ya se hagan! ¡Es sorprendente, loco! El segundo tiempo inició y los sultanes retomaron donde se quedaron. Así es. Es un dominio total. Caliéntalo. La victoria volará en 45 minutos. ¡Presumidos! Vamos a la mitad del segundo tiempo y los sultanes siguen controlando el partido. Zuma está esperándolo. Los sultanes anotarán el segundo. ¿Qué es eso, Mac? ¿Mac? ¡Mac! Descansaba mis cuerdas vocales. ¡Una maniobra sublime de Cool John! Instinct Tiger entró en acción. ¡Chicos, hermano! ¡Abrochen sus cinturones! Porque está a punto de haber turbulencia. ¡Sí, hermano! ¡Excelente, hermano! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Abrochen sus cinturones! ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Se bajaron del barco, viejo? ¿Ah? No, se bajaron, pero del avión. Es el Palacio de los Cielos, acercándose al Goliat, preparándose para el vuelo de Victoria. Palacio de los Cielos. Aquí Alfa Foxtrot 1-9. Te escucho fuerte y claro, 1-9. En espera de transferencia alimenticia. ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Conozco ese sonido! ¡Qué buen avión de... ¡Me ojo Strikajet! Nada como estar de vuelta en el viejo Strikajet, ¿o no, chicos? ¿Quién necesita letrinas de oro, eh? Ni canchas voladoras. Y esta lasaña es tan buena como cualquier strudel de ese palacio. Está bien. ¿Quién de ustedes se hizo el gracioso? ¡Qué gran sorpresa, Alfa! ¡Eras el mejor cocinero de este avión! ¡Lo que ya no se lo esperaba! Volvemos a la normalidad. Si te gustó el sabor de tu maíz. No, no los había visto, amigos. ¡Vamos! ¡Síganme a Strikaland! Él es Chips. Soy Chips. El guardia de seguridad más leal que existe. Recibiría una bala por mí. No, claro que no. ¡Oh, es tan humilde! Estos son los mejores momentos de Supas Tricas. Aburrido, aburrido, a nadie le importa. Esta es la mejor fotografía. Ahora, vayamos con los chicos. ¡Hola, equipo! ¡Oye, oye, oye, Matador! ¡Estamos cambiando! Oye, Matador, hermano, ¿qué está ocurriendo? Ustedes están dentro de mi programa de reality. ¿Qué? Viviendo la Matavida No puedes filmarnos sin nuestro permiso. ¿Pero firmaron el contrato de privacidad? Dijiste que eso era una tarjeta de Navidad. Para tu abuela enferma. ¡Argón! ¡Argón! ¡Atrápenlo! 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 El Matador Estrella. Eso salió muy bien, creo. Supas Tricas. Viviendo la Matavida Supas Tricas. ¿Viviendo la Matavida? Eso ni siquiera tiene sentido. Antes que nada, ¿qué hayas en esas cámaras? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No griten todos al mismo tiempo! Hable uno a la vez para que las cámaras graben todas las cosas horribles que están diciendo. Oye, Matador, pasamos suficiente tiempo ante las cámaras. No se preocupen. Su privacidad es de lo más importante para mí. No lo es. ¡Lo sabía! Oye, este es mi programa. No te permito que lo digas. No, claro que sí. Debiste leer nuestros contratos antes de que nos engañaras para firmarlos. Y ahora, chicos, están por ver el lugar donde ocurre la magia. ¡Claro que no! No hay forma de que permita cámaras en las prácticas de juego. Las prácticas no dan rating, Matador. No hay suficiente drama. Sí, Dan. Si el Matador no recibe su botella de agua favorita. ¡Oye! ¡Niebla glacial no es cualquier botella de agua! ¡Se extrae de un iceberg de hace un millón de años! ¡Niebla glacial! Muchachos, jugaremos contra el cosmos. Quiero a todos en forma, listos para pelear y 100% concentrados. No se preocupen, entrenador. ¡Estoy listo para la acción! La defensa sí tiene que preocuparse, porque están por entrar a la Mata Tormenta. ¿En serio? Sí, necesito afinar esa frase. Fue tan sencillo. ¡Buen intento! ¡Y ahora, el arquero! ¡Sí! Oye, estamos en tu equipo. ¡Me equivoqué! ¡Este programa tiene muy buen efecto en el juego del matador! Y será mejor que lo mantenga así. Los veré a todos en el aeropuerto, temprano y listos. Claro, Capitán. ¿Tal vez? ¿A qué te refieres con tal vez? Relájate, Capitán. Solo fabrico algo de tensión para las cámaras. La esencia de toda la televisión de reality es el drama. ¡Talento natural! Viviendo la matavida. El Stryka Jet está por despegar. Pero aún no hay señales del matador. ¡Alénganse! Porque ya estoy aquí. ¡Un momento de su atención! Me gustaría hablar con todos los televidentes sobre algo muy importante. Estudiantes Modelo era un buen programa y fue injustamente cancelado. Tu discurso nerd va a arruinar mi rating. Si sigues haciendo eso, el equipo va a votar para expulsarte del programa. No me importa. Así no funcionan estos programas. Klaus, ¿primer miembro expulsado? ¿Oh, sí? Cargo tus maletas, matador, pero no me expulses, por favor. ¿Estás bien, Klaus? Klaus tendrá lesiones en la columna. Y lo más importante, cargará las maletas de diseño del matador. No le cambien a la matavida para averiguarlo. Viviendo la matavida. Mira nada más, ninja. Ese programa es muy malo. Ni me lo digas, Bodhi. Por suerte, estoy aquí para enseñarles cómo debería ser un programa de reality. Estilo ninja. ¿Qué? Ya cualquiera tiene un programa de reality en estos días. El matador, buenas noticias. Viviendo la matavida es el programa con más alto rating de la televisión. Todo el mundo está viéndolo. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Eres el mejor matador! Creo que existe un pequeño problema. Déjame adivinar. El hotel no tiene niebla mística. Es mucho peor que eso. Estilo ninja ha logrado colocarse en el segundo lugar. Muy bien. Se acabó. Voy a demostrar que viviendo la matavida es el programa reality más auténtico que haya existido. Corte. Hagamos esa línea otra vez. No sentí que tuviera tanta sinceridad. Shakes, compañero del matador. Estilo ninja. ¿Qué bandana elegirá el ninja? ¿Qué bandana elegirá el ninja? Qué presumido es, ¿no creen? ¡Ah, por favor! En serio, viejo. Entregaron tu agua de niebla glacial. No es eso, Shakes. Ya aproveché todas las escaladas en mis ratings y sigo codo a codo con el baboso de ninja. Es un programa de televisión, loco. Ya olvídalo. ¿Cómo te atreves, North? No quieras quedar bien, Klaus. Nadie podrá expulsarte del programa. Mejor no me arriesgo tanto. Muy bien, chicos. Juego de práctica. Delanteros. Quiero toda la intensidad. Defensa. No les perdone nada. Equipo de filmación fuera de mi cancha. Sí, sí. Nuestra audiencia no está interesada en ninguna práctica. ¿Recuerdas lo que hablamos el día del partido? Máximo drama. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Oigan, chicos. ¿Cómo está mi cabello? ¡Espectacular! ¡Vuela por los aires! Concéntrate, matador. Supera esto, ninja. ¡Mi pierna! ¡Ya no volveré a caminar! ¡Shakes! ¡Devuélvemelo! ¿De cuándo acá eso es fuera de lugar, árbitro? Pero, ¿estás ciego? ¡Esto es escandaloso! Matador, ¿qué haces? Practicando para el juego, amigos. Supera esto y esto. ¿Puedes con esto? ¡Sí! ¡Vean viviendo la matavida, amiguitos! Eh, pero ni siquiera notaste un gol. ¡Ay! ¡Ah! Ah, pequeñeces. ¡El matador! ¿Cómo le vendrían 90 minutos en la banca a tu rating? Relájese, entrenador. ¡También voy a destruir al ninja en la cancha! ¡Muy bien! Por eso quiero que te vayas temprano a descansar. Ah... Sí, entrenador. ¡Buen trabajo, chicos! En especial, yo. Tú. Tú. Yo. ¡Yo! ¿Tú? ¿Yo? ¡Yo! ¡En el toque de ninjas! ¡Cuidado en el micrófono! ¡Tenemos la mejor escena del programa! No había visto algo así desde que el odioso programa de La Casa de los Gatos acabó en el set del desfile mobiliario de Antigüedades. Rasgoñándose y peleándose. Esos gritos aún los oigo en mis pesadillas. Al fin, matador. Estás en un buen programa de televisión. ¿Qué dijiste? No alcanzo a oírte hasta el fondo del profundo agujero número dos. No por mucho. Voy a hacer una impresionante fiesta en mi terraza. Lo mejor de Las Vegas estará ahí. Miguel. ¿Ah, sí? Bueno, espera a ver lo que yo tengo planeado. ¿Y qué sería? Voy a irme a la cama a buena hora. ¡Qué tristeza! No me gustaría empezar a reírme. Pero sí lo haré. Es la noche antes del gran partido y el matador fue enviado directo a su habitación. ¿Pero a qué hora decidirá dormirse? ¿A las nueve? ¿A las diez? ¿O diez treinta? Averíguenlo en Viviendo la Matavida. Bienvenidos a la extravagante terraza de estilo ninja. Y aquí está la estrella del programa. ¡El ninja! En una motocicleta. En un helicóptero. Acompañándote. Tigres blancos siberianos. ¡Ya basta! ¡Ahora sí se acabó! ¡Necesito hacer algo dramático! Sí. Estoy muy orgulloso del matador. Ha demostrado ser maduro y profesional. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me haces! ¡Por favor, por favor! ¡Lo siento! ¡Se acerca! ¡No, no, no, no! Viviendo la Matavida volverá en un minuto. Esto es sobre orgullo. Esto es sobre rivalidad. Y sobre refrescarse. Niebla glaciar. Esto es sobre honor. Y todo termina por reunirse aquí. Hoy será el día en que destruya al ninja en el rating. El matador. El matador. Me desobedeciste. Fue una excusa poco profesional. Créanme. No querrán oír lo que dijo el entrenador. Y luego vas a correr hasta que nos entrañas. No. Aún no. Ya ni siquiera sé por qué empezó todo. Entrenador. Decidí salir anoche por una buena razón. Estaba... No me interesa lo que tengas que decir hoy. Pero tengo evidencia. Vea el último episodio de Viviendo la Matavida. ¡Oh! Y si vuelvo a verlo cerca de mi cancha, llamaré al programa El Entrenador Letal. Miebla glaciar. Dos equipos entran al campo de batalla. Pero solo un equipo saldrá como héroe. ¿Ahora qué le pasó a tu voz? ¿Estuviste cantando otra vez en el karaoke? Así narro los programas de reality. Las superestrellas de la liga ya tienen su programa y yo quiero ser parte de la acción. Fuiste el mejor en la fiesta, ninja. ¿Yo? Tú estabas titiritando en el jacuzzi con los tigres blancos siberianos. ¡Es el único! ¡Es el único! Buddy Watkins Union. Ese entrenador sí lo entiende. ¡Empieza el juego! ¿Cosmos vencerá los pronósticos con ese atrevido ataque? Parece que sí. El equipo de Las Vegas se ve bien. Y todo se resume a este único hombre y al balón. ¡Qué buena defensa! Klaus corrió toda la cancha para llegar a él. ¿A quién le gusta el strudel y no expulsarán del programa? ¡A este galán! Los Zubastricas podrán contraatacar. Los hombres de rojo no volverán a tener esa oportunidad en toda su carrera. ¿Te mantendrás así de dramático todo el juego? Sí, claro. O quizá no. Tendrán que esperar para averiguarlo. Oye, amigo, déjenos grabar. ¡Oh, caerá el reiki! Casi termina el primer tiempo. Y a los equipos se les está acabando el tiempo. ¡Tic-tac! 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 Excelente movimiento del ninja. Y va uno a uno. ¡Terrible intento! Esperaba más del capitán. Y se acabó el primer tiempo. ¿Los equipos sobrevivirán a los otros 45 minutos? Sí. Sí, sobrevivirán. Así es como funciona el fútbol. ¿Y qué tal la vida en la matabanca? Broma marca registrada del ninja recién creada. Tus bromas son peores que tu programa. ¿Cómo digas? Número dos. Ah, no me importan los ratings. ¿Por qué? Me interesan muchísimo. Está bien. Tengo que reincorporarme, ya. ¿Por qué? Es extraño que yo lo diga. Pero el matador dijo la verdad. ¿Y si pueden expulsarme del programa de reality? No, amigo. El rating de su programa cayó anoche. No habría forma de que ocurriera si hubiera salido. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? No lo sé. Pero sé que tendremos que averiguarlo. Oh, está bien. Ay, adoro ese programa. Una noche antes del gran juego y el matador pasa todo su tiempo practicando. Y practicando. Sí, sigue practicando. Miren eso. Practicando. Practicando. ¿Y por qué no quiso decirme qué estaba haciendo? Porque la esencia de un programa de reality es el drama. Pienso que esa línea es muy buena. En verdad, yo no quería perderme el primer tiempo. Pero jugar en supas tricas es mejor que el más alto rating. No eres completamente culpable en esto, matador. En realidad, como el 95%. Pero no por completo. Debí haberte escuchado. ¿Significa que entraré al segundo tiempo? Tal vez. O tal vez no. Sigan aquí para averiguarlo. Ahora ya está entendiendo. Viviendo la matavida. Ya empezó el segundo tiempo. Pero mira eso. No puedo verlo. ¿Podrás ver? El matador apareció de la nada. ¿Sabías que lo iban a meter hace cinco minutos? ¿Aún crees que podrás competir conmigo, número dos? El único número que me importe el día de hoy estará en el marcador. El matador está en su momento. Demostramosles a estos mortales que somos superestrellas. ¡Viviendo la matavida ha pasado del número uno al número dos! ¿El matador podrá anotar el gol que le devuelva la gloria al programa? ¡Descúbranlo en Viviéndola! ¡Regresen a la cancha ahora! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Supastricas para la eternidad! Impresionante. ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y sí, con el programa! ¡Así se hace! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! Mira el lado bueno. Sigue siendo la estrella más popular de los programas de reality. ¿En serio? ¡Sí! Tu video se hizo completamente viral. ¡Aquítenme esa cosa de la cara! Zupa Estrika se va a casa con la victoria asegurada Bueno, creo que hay una sola cosa más por decir Klaus, estás nominado para salir ¿A mí? No, no, por favor, a mí no